Se me hace huele la boca, tragarto. Me encanta, pidea. Tengo mucho que no comía papas asadas. Pero ¿sabes qué? A mí lo que más me gusta es poder estar en contacto con la naturaleza. Sobre todo disfrutar de la vista del cielo estrellado. Mira. ¡Mira! ¡Mira, tragarto! ¿Lo vistes? No, Miguelito. ¿Qué es? Es una estrella que cayó en el cielo. ¿Eh? ¿Una estrella cayendo? No puede ser. Las estrellas no se caen, Miguelito. ¡Mira! ¡Mira, tragarto! ¡Otra! ¡Otra! Es cierto. Nunca pensé que las estrellas se cayeran, Miguelito. Aquí está pasando algo raro. ¿Pero qué puede ser, tragarto? Se me hace que son extraterrestres que están invadiendo la Tierra. ¿Qué? ¡Ay, tragarto! Yo creo que mejor nos vamos. No, Miguelito. Espera. Cálmate, ¿eh? Cálmate. Sí, tragarto. ¿Escuchaste? Yo creo. ¡Corre! ¡Corre, Miguelito! ¡Mira, Miguelito! ¡El extraterrestre! ¡Empújalo! ¡Empújalo, tragarto! ¡Empújalo! ¡Ay! 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 ¡Ese fue a tragarte, Miguelito! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué salvajes! ¡Pero ahora van a ver! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Estuvimos a punto de ser atrapados por un extraterrestre! Sí, ¿pudiste verlo? ¡Era horrible! ¡Tenía un solo ojo muy largo! ¡Orejas puntiagudas! ¡Y un hocico con barbas verdes! ¡Y conmillos enormes! ¡Por cierto! Oye, por cierto, aquí entre nos, la voz se me hizo conocida. ¡Y cómo no! ¡Si era yo! ¡Ay! 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 ¡Un extraterrestre! ¿Cuál extraterrestre? Soy el Dr. Surry, que fui derribado por dos locos que andan corriendo por el campo. Perdón, Dr. Surry, es que no lo reconocimos. Pero usted tiene la culpa. O a ver, ¿qué hacía ahí solito, eh? Sí, y además, justo cuando las estrellas empezaron a caer, nosotros pensamos que eran naves extraterrestres. ¿Qué naves extraterrestres? ¡Ni qué ocho cuartos! Eran estrellas fugaces y yo las estaba observando con mi telescopio. ¿Eh? ¿Estrellas fugaces? Oiga, ¿qué es eso, doctor? En el espacio interplanetario hay algunas rocas conocidas como meteoros. Cuando una de esas rocas choca con la atmósfera de la Tierra, penetra y se incendia inmediatamente. Entonces, desde la Tierra, nosotros vemos como ese objeto incendiado deja una estela de luz. A eso le llamamos estrella fugaz. Oiga, ¿entonces en realidad no se trata de estrellas? Claro que no, Tragarto. Te repito, son meteoros que se cruzan en el camino de la Tierra. Oiga, ¿y cuál es la diferencia entre meteoro y meteorito? Bueno, que el meteoro se deshace cuando entra a la Tierra, y en cambio, el meteorito no se deshace, y alguien lo puede recoger una vez que haya caído. Es cierto, yo alguna vez veí que hay meteoros muy grandes. Pues espero que no me vaya a caer uno de esos en mi cabecita. Es casi imposible, Miguelito. Oigan, y aprovechando que estamos juntos, ¿no les gustaría ver conmigo la lluvia de estrellas? Sí, sí, yo quiero ir. Yo quiero ir, don Zorri. Oigan, pero ¿no hay que llevar un paraguas para la lluvia de estrellas? No es necesario, Miguelito. No es necesario. Vamos. Oiga, doctor Zorri. Es cierto que cuando se ve una estrella fugaz, se puede pedir un deseo. Oh, claro que es cierto, Tragarto. No sé si se cumpla, pero puedes pedirlo. Mmm, entonces deseo que todos los niños, en alguna de estas noches, vean una estrella fugaz. ¡Órale! ¡Qué bonito deseo, Tragarto! Gracias.